La frase de pelean como perros y gatos no aplica para Elena Sierra López, quien ha dedicado el último año de su vida a rescatar estas dos clases de animales de la calle y les ha otorgado un verdadero hogar donde las mordidas y rasguños fueron cambiados por juegos y buen trato. Ellos mismos se dan cuenta de que deben de ser sociables, saber convivir todos y de que están en un lugar donde no se les agrede, que tienen el cariño, que tienen un techo y comida. Para Elena tampoco tiene importancia la raza, color o tamaño de estos animales, cuyo único requisito para entrar a su hogar es encontrarse en abandono. Que ahorita ya no es como antes, ahorita ya abandonan tanto a los de raza como a los criollitos. Ya no es como antes que decía, pues ya no abandono uno de raza. Ahorita hemos encontrado perros Fitbull, Boxer, Rottweiler, de todo tipo de perros. Tras la muerte de su madre hace más de un año, esta mujer se ha dedicado a recuperar de las calles a perros y gatos y aunque carece de un empleo, no se le dificulta la manutención de hasta 30 animales que le generan un gasto de 3 mil pesos mensuales. Yo tengo un veterinario muy buen amigo, Baltasar Molina, que si no tengo en el instante para vacunarlos, los llevo a vacunar, me los vacuna, desparasite y ya cuando tengo los medios paso a liquidar la cuenta. Trato de que ellos sean los primeros que coman antes que yo. Para denuncias de maltrato, abandono, solicitud de adopción o simplemente el cuidado de tus mascotas mientras sales de la ciudad, puedes entrar a la cuenta de Facebook con el nombre completo de esta rescatista de animales, Norma Elena Sierra López. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.